La albija Hace 25 años No le sonaban a nadie Hasta que apareció en el club del clan En este mismo canal Y eran caras nuevas Jóvenes Como la de todo lo que estamos en la banda Como la de algunos ¿Por qué me decís eso, Pedrito? Cantaban Como lo hacemos todos en la banda Uno, dos y tres ¿Qué dices, chicos? Venimos a pedirle ayuda Un compañero de la división se droga ¿Y ustedes? ¿Cómo lo saben? Lo vimos fumar marihuana Y dice que también consume cocaína ¿Es tan serio el asunto? Ese chico está enfermo Y necesita curar Él dice que es libre de hacer lo que quiere con su cuerpo Desde el momento que se droga Se ha perdido la voluntad Y la libertad Tenemos que plantearnos hacer entre todos Una sociedad libre de droga Y no con libertad para drogar Porque lo primero que se pierde Es la libertad ¿Pero cómo lo hacemos? Ustedes como amigos Deben brindarle afecto Compañía Y ayudarlo a que consulte a profesionales La responsabilidad Que de todos los sectores Por eso, droga Por aquí